En la radio me tocó vivir a María Pía, o sea, te asusta tenerla cerca, porque entra en desesperación, en futuros desmayos, en... ¡No es mi hijo! ¡Ayúdenme a traer a mi hijo! ¡Ah! ¡Histeria! ¡Histeria total! ¡Histeria total! ¡Ah! ¡Yo quiero correr! ¡Déjenme salir! ¡Ah, no! Ahora, el protocolo ahí era... El protocolo es pegarle. El protocolo es... ¡Garras un palo y pa! ¡Ya está!